Es temporada de resultados para las empresas del IBEX 35 que presentan sus balances correspondientes al segundo trimestre del año, lo que supone un resumen a mitad de año de las cuentas empresariales de las grandes compañías de España. Los bancos son los que lideran la atención del gran público en un momento en el que están en el punto de mira por la crisis de la entidad portuguesa Banco Espíritu Santo. Por otro lado, el sector financiero se enfrenta en los próximos meses a los test de estrés que realiza el Banco Central Europeo. Entre las fechas más relevantes encontramos el miércoles 23 que presenta Iberdrola. Al día siguiente serán Revsol, Banco Sabadell y Bank Inter. Y antes del fin de semana, Bankia presenta resultados en una rueda de prensa con su consejero delegado José Sevilla. La semana siguiente serán BBV y Banco Popular. El miércoles 30 los que harán públicos los resultados. Y para el jueves 31 podremos conocer las cifras de uno de los blue chips del IBEX 35, Banco Santander.